Grupo Bimbo inauguró su nueva planta en Guadalajara, misma que estará destinada a la fabricación y distribución de botanas y confitería en cuatro distintas líneas de producción. El director general de la organización mencionó que desde 2004 se buscaron alternativas para atender las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, el gobernador del estado refirió que la ventanilla única facilitará la apertura de negocios y el incremento de la competitividad. Estamos conscientes del grave rezago en mejora regulatoria que tenemos, por eso vamos a hacer realidad la ventanilla única que va a ser un medio eficaz y eficiente que permite la mejora sustancial del proceso de administración y administrativo de apertura de un negocio. Agregó que el gobierno del estado tiene como prioridad el desarrollo social y económico. Para Milenio Noticias, Alfredo Toledo.